Música en los pasillos de un instituto. Así suena Crecer Cantando, Crecer Soñando. Un proyecto que va más allá de las aulas. Crecer Cantando es un proyecto socioeducativo, que educa en valores a través de la música y del canto coral. En 2007 un grupo de alumnos de segundo de la ESO se acercó a Gustavo y le dijo que quería cantar, cantar en serio, en la hora del recreo. Y así surgió todo. Me emocioné mucho, ¿no? Y digo, bueno, y si quedamos por la tarde vendría. Y hombre, claro, sí, venimos por la tarde. A partir de ahí el proyecto comenzó a crecer y a funcionar en dos institutos públicos de la provincia de Sevilla, en Valencina y Mairena. Hermanados gracias a sus profesores con la Escuela de Música Ayamurra y Daracena y el Conservatorio Elemental de Osuna. Trabajamos por separado, de forma independiente. Elaboramos los materiales, los subimos a nuestra página web y los compartimos desde ahí. Y luego montamos encuentros de fines de semana donde se encuentran todos los alumnos de los diferentes centros para montar el proyecto conjuntamente y después hacemos una gira de concierto. Son ya 160 alumnos de entre 12 a 17 años. Cantan como los ángeles, pero es un coro atípico. La voz no es lo más importante. Yo, como todo el mundo, cantaba la ducha en cualquier momento. Siempre hay un sector que entra por una cuestión vocal y un sector que entra por otro tipo de dificultades. Necesidades de integración o chicos que vemos que necesitan entrar en algún sitio. He hecho muchísimos amigos y ahora estoy mucho mejor este año. Y los resultados les avalan. La solidaridad, el compromiso, el respeto, la disciplina también. Creo que es una de las mejores experiencias que me ha ido al instituto. Una experiencia que les ha valido el reconocimiento nacional al ganar en 2015 el concurso nacional de coros escolares y dar su salto al extranjero para actuar en Escocia invitados por la International Society for Music Education. ¡Que la música no pare!